...que se hizo de nuevo. Esto significa que no bajó la persiana de la seducción. De la romantismo. Tiene un novio... Bueno, no pasa, no pasa por ahí. Pasar al quirófano y hacerse nuevamente las lolas, una lipo, no quiere decir porque volvés a crecer. Pero se puso un chip. Está enamorada. Se puso un chip, señor. No se va, Dios. Para tener una reflexión sexual. No piensa abandonarse, para nada. Al contrario, quiere rehacerse para salir con toda la cancha de rojo. Pero el chip, no sé si está justo. Ella dijo que lo hace por ella, no lo hace porque está en pareja con un chico. Bueno, siempre primero lo haces por vos, pero también hay una mirada hacia lo que... Volvió el deseo sexual. Lo que dijo ella es que le volvió el deseo sexual. Y eso, de alguna manera, quiere verse linda. ¿Dónde se pone? Dicen que es en la cintura. Algunos dicen que es trucho. No, no, no sé si trucho se hace acá. Otra gente dice que es en Estados Unidos. Pero devolvió el deseo sexual a la carne y eso está bueno. Los médicos lo que dicen es que hay que sacárselo. No lo recomiendan para nada. De hecho, algunos médicos dicen que hay pruebas científicas que dicen que las personas que tuvieron ese dispositivo son más propensas a tener ACVs, a tener problemas cardiovasculares. Y órganos. Pero bueno, lo que sí es seguro es que dicen cadera, cintura. ¿Se sacó los dedos? Sí, un poquito. Se las cambió. No, al final no se las cambió. Rotación, aliviación y balanceo. Se las tienen que sacar a los 10 años. Se hizo un pinza. Cada 40.000 kilómetros se hace. Se las iba a cambiar, pero a último momento le propusieron hacer la típica pinzita, ¿viste? Sí, para levantar. Claro. Y aparte este chip, pero que... No entiendo lo del chip. A ver, Carmen y Santiago también han contado que en los últimos años había como una cosa de nada. Sí, claro. Y Carmen debe decir, todavía estoy apetecible. Yo quiero... Hoy hay una mujer de la edad... No, vamos a decir... Está bárbara. Yo quiero el chip, Beto. ¿Qué? Ay, pero es madre de un... Yo quiero el chip. Es madre. De 10 años. ¿A vos te gustaría ver que tu hija se pone el chip para andar sexualmente despierta? ¿Qué problema es así? ¿Qué problema es así? Si es feliz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo la quiero ver feliz a mi vida. Si tu mamá nunca tuvo relación. No, 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 no. Vos me dijiste que tu mamá nunca tuvo relación. La mía tampoco. Bueno, pero se besaba. Lo hizo tres veces. A ver. Mi mamá tres veces. ¡Puere! Sé que la añejara beretonga Carmen Barbieri se puso a tono con la tecnología de última generación, ¿viste? Y se hizo implantar un chip que según se supo, entre otras cosas, que abre la espetito sexual. Bueno, y no solo el chip. Al parecer la doña se va a someter a un tratamiento de chapa y pintura completo. Eh, sí, con esto de tener chofer nuevo, es lógico que quiera acomodar un poco la carrocería, ¿no? La capocómica se renueva con operaciones estéticas y un chip para el deseo sexual. Sí, 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 sí. El Barbieri apuesta a una nueva vida. La vida es una sola, mami. Hay que disfrutarla, hay que divertirse. Tengo un novio de 31 años, pero me opero por mí, aclara. Que eso se lo puedes hacer creer a un chico de 5 años. ¿Qué te va a hacer una lipo? Yo me voy a cambiar las prótesis. Me muero, me muero, me muero, me muero. La quiero un poquito más chica. Para que pueda cerrarme y no quede pechugona. Como adelgacé. Vamos a repetirla. Como adelgacé. Quiero sacarme la panza caída. ¡Gordo, gordo! Un poco de grasita, quiero más cintura, menos cintura. Creo que se equivocó, creo, creo. A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. Y si no sangro mucho me dice que me va a hacer menos cadera también. Es un carnicero, no es doctor. Hay una frase de Nettie que dice... Existe el amor entre los hombres, sin sexo. No, era amor y ya dolía. Mirá vos qué horror. Cuando llegó abrió y le estaban rompiendo el culo. ¿Pero porque necesitás sexo o porque lo querés mucho? ¿Quién es sexo las mujeres? No, no, yo no necesitaba sexo hacía muchos años. 18. Pero me pusieron un chip, un chip acá en la cadera. ¿De qué? Tengo la piel, tocame, tocame la piel. No me pongo cremas. Es totalmente lubricada. Lubricada, totalmente lubricada. Leche, leche, leche. Está totalmente humedada. ¿Dónde te lo ponen el chip? El culo. ¿En la columna, en la espalda? ¿Dónde? Me lo pusieron acá en la cola. El culo. ¿En la cadera? En la cadera. ¿Pero te cuento cómo? ¿Cómo te dice? Es como un pinchazo y entra ahí. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Es una cosa chiquitita. Un chorizo. Que mide 9 milímetros de largo por 3 milímetros de espesor. Debe tener una... Es cilíndrico y viene un dispositivo con el cual se aplica en zona grasa, en forma subcutánea, en el tejido graso que está sobre todo en la parte posterior de la cadera. Tu culo. ¿Perdura toda la vida? No, no, no. Esto se va consumiendo. Esto se va consumiendo. Cada tanto me fumo un porro. ¿Pero para qué te ponen el chico? Para que no se pierda. Para que no se pierda. Y larga estrógenos y todo eso. Para tener ganas de tener sexo. Hay que tener control en el sexo. Y ganas de tener... de todo. Ganas de tener ganas. Y te deja mejor la piel. No, yo no tengo votos. No me digas mentiritas. Y la luz de Susana. Qué desgracia. ¿Viste el chip del teléfono? Sí, claro. Me hicieron...